Epicentro de la diversión en Temuco, cientos de visitas en cada apertura, invitados especiales y fiestas hasta el amanecer. Levantadas las restricciones sanitarias, la vida nocturna retornó a la ciudad, pero rápidamente distintos condominios hicieron notar su malestar. Yo no puedo dormir, no puedo dormir en la noche. El ruido es totalmente descontrolado. Cuatro de la mañana cuando empiezan a cerrar las discotecas, es un griterío. El ruido es muy molesto, los autos. Cinco días de la semana, piques y carreras. Los vidrios son termopanel, pero se escucha igual. Funcionaron durante meses, sin embargo las denuncias de los vecinos llevaron al Consejo Municipal. a tomar una drástica determinación. Dos de las tres discotecas de la comuna no funcionarán más. Hoy día lo que estaba legal se cerró sin tener la capacidad de sancionar lo que está ilegal. Eso pasó en Temuco. Puede parecer que cerrar dos centros de discotecas puede ser un poco fuerte, pero también hay que velar por la otra materia, que son vecinos que también tienen el derecho al descanso. Un duro golpe para una capital regional con más de 230.000 habitantes y que recibe a cerca de 60.000 estudiantes universitarios al año. Uh, triste. Triste porque encima va a cobrar más. Se pierde la vida nocturna acá en Temuco. Justo de fin de semestre la mayoría planeamos salir, distraerse. Ya cerraron Sagitario, cerraron XS para la pandemia, entonces como que no quedan espacios. El hecho de que tenga una sola disco habilitada y el resto ya sea como todo clandestino, no encuentro que es súper ilógico para toda la cantidad de estudiantes que hay aquí en Temuco. Ok, multiespacio con más de 16 años de historia y el Club IOS, a partir de agosto no tendrán patente, dejando a más de 100 trabajadores a la deriva y a los jóvenes sin espacios dedicados al entretenimiento, salvo una única alternativa con capacidad limitada cuyo futuro es incierto. Nos golpea mucho, nosotros llevamos 16 años en este sector. Estamos mucho antes que el edificio, por ejemplo, de la Torre Higgins. Es injusto que el crecimiento nos obligue a nosotros, o el desorden del centro nos obligue a nosotros a movernos. Este tema se solucionaba de otra manera. Si el tema es olo río molesto, hay otra forma de solucionar aquello. Si el tema es la delincuencia, hay otra forma de solucionar aquello. La clausura es una medida injusta. Sin expendio de bebidas alcohólicas, no les queda más que cerrar sus puertas. Esperan, eso sí, revertir la medida. Nosotros actualmente cumplimos con todas las normas legales. Actualmente estamos estudiando las acciones legales. Ya lo que procedería, por lo pronto, sería un recurso de protección. Tendrá, por ejemplo, por efecto, revertir la resolución del Consejo Municipal y que, en definitiva, la Corte le ordene a la Municipalidad de Temuco renovar la patente. En menos de 24 horas, ya suman 10.000 firmas para recuperar la vida nocturna, y es evitar que Temuco pase a ser conocida como el Beaumont chileno, el pequeño pueblo de la película Fotluz, donde los jóvenes tenían prohibida la música y el baile.